La verdad, Nueva York, Wall Street, registró una fuerte jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en 1.34%, el Nasdaq en un 2.76%, el Standard & Poor's en 12.02 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo de prensa cotizó en 112 dólares con 44 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 113 dólares con 40 centavos. Estocolmo, tal y como se esperaba que lo haría, Suecia informó formalmente que buscaría el ingreso a la OTAN. Sin embargo, los anuncios de Finlandia y Suecia en este sentido encontraron fuerte oposición de parte de Turquía, quien dijo que no aprobaría sus peticiones ya que los estados le han impuesto sanciones a su país y no cuentan con políticas claras contra terroristas tales como separatistas kurdos. ¿Quién fue el presidente italiano, Volodymyr Zelensky, visitó ayer a un contingente de soldados que alcanzó la frontera con Rusia en un momento fuertemente significativo? Ciudad de México, el gobierno mexicano anunció que la cifra oficial de desaparecidos en ese país superó las 100.000 personas, en su mayoría presuntas víctimas del crimen organizado. Kiev, Ucrania puso fin a lo que denominó como su misión de combate en la ciudad de Mariupule, que habría finalmente caído ante las tropas invasoras rusas, y agregó que los combatientes están siendo evacuados. Los testigos revelaron que soldados heridos estaban siendo montados en buses y transportados a un área ocupada por las tropas rusas, mientras que otros combatientes empezaron a rendirse. El presidente Volodymyr Zelensky alabó la valentía de los defensores que estuvieron detenidos luchando durante 84 días a los invasores en la planta siderúrgica de Azovstal, afirmando al ser interrogados sobre las evacuaciones que esperan poder salvar la vida de sus muchachos. Según expertos en estrategia militar, lo que hicieron los combatientes de Azovstal fue detener el avance de las tropas rusas, mientras que las fuerzas de Ucrania lograron la victoria de Kharkov, evitando así que los invasores rodearan totalmente a sus hombres en el Donbass y haciendo poco probable que logren esto en el futuro. Washington, según cifras de muertes dejadas en los Estados Unidos por el COVID-19, el New York Times reveló que tres cuartas partes de los fallecidos son mayores de 65 años de edad, habiendo muerto el 1% de todos los residentes del país que pertenecen al grupo etario. En efecto, el 3% de la población mayor de 85 años han fallecido a causa del virus en lo que va corrido de la pandemia. Washington, el gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de pasos dirigidos a modificar la política hacia Cuba establecida por el gobierno de Donald Trump, permitiéndole nuevamente viajes a la isla, eliminando los límites a las remesas e incrementando el procesamiento de visas para ciudadanos cubanos, entre otras medidas. Pekín, una protesta estudiantil poco común. Se presentó en la Universidad de Pekín en contra de las fuertes medidas de cuarentena impuestas por el gobierno al implementar su política de COVID-19. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden, calificó el tiroteo ocurrido en un supermercado de Buffalo, Nueva York, como un acto terrorismo doméstico, condenando la ideología racista del atacante de 18 años de edad, afirmando que la supremacía blanca es un veneno. Según se reveló, el joven había tenido la posibilidad de comprar legalmente un fusil de asalto pese a haber sido evaluado psicológicamente tras realizar amenazas en su escuela un año antes de los hechos. Washington, la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso de emergencia de una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para los niños de entre 5 y 11 años de edad, después de por lo menos 5 meses de haber completado su esquema primario de vacunación contra el virus. Washington, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, informó haber probado de manera exitosa un arma hipersónica que voló 5 veces más rápida que la velocidad del sonido al ser lanzada de un avión bombardero B-52. Pekín, las autoridades chinas anunciaron que Shanghai logró 3 días consecutivos sin el diagnóstico de nuevos contagios de COVID-19 por fuera de las zonas de cuarentena, pero aún no se levantarán las medidas de cuarentena completa en la mayor parte de la ciudad. Washington, las autoridades de bomberos del Estado de Nuevo México en los Estados Unidos trabajan buscando contener un incendio forestal que ha destruido más de 300.000 acres y llevado a la evaluación forzada de más de 26.000 personas con miles más amenazadas por el avance de las llamas.